Un guardián mudo cuida, vigila, custoya la ciudad de Jaca. Desde la cumbre de un monte, con un apuesto nombre, Rapitan, impone su aspecto sobrecogedor, y hermoso a la vez. Los buitres, que ni tan siquiera se atreven a sobrevolarlo, rodeado de grandes fosos, le impregna un aire de antaño. Su grandiosa puerta franquea todo un mundo por descubrir. Abre sus puertas un castillo, el fuerte del mismo nombre que brinda espacio a la música, mirando a las estrellas. Mágica noche de luna llena, contemplando la Vía Láctea. Sendedos, caminos empinados a veces, empedrados otras. Arrancan desde el valle, transportando nuestros sentidos. A aquellos tiempos, en que las leyendas de brujas atraían a los espíritus. Internarse en un bosque que semeja túneles a ratos, sendas solitarias entre sombras, bunkers de ruidos, restos de aljibes. Escuchar, mirar a tu alrededor, sin saber qué vas a encontrar. Encumbrar y sonreír, instantáneas que te sobrecogerán. No dejes de venir. No dejes de venir. No dejes de venir. No dejes de venir. Gracias.